Hola Gaby Buenas tardes Buenas tardes a todos Ahí me avisan por cucaracha Estamos transmitiendo por Youtube Así que tengo que empezar a decir algo Así que bienvenides Bienvenides a esta edición En el ciclo de conferencias Del Departamento de Filosofía De la Universidad Nacional de Mar del Plata Nos conocemos con muchas y muchos De quienes están acá Algunos van a entrar a la conferencia Y otros van a verla Nos van a acompañar por Youtube Y también por ahí a transmitir sus preguntas Comentarios También por supuesto Quienes están acá lo podemos hacer por el chat De la reunión Tenemos el placer enorme De recibir hoy a Adrián Adrián Kanchi Quien va a estar a cargo de la conferencia De hoy Me lleva por título Discusiones estético-políticas En la filosofía moderna y contemporánea Pero antes de iniciar Y por supuesto Bueno, también agradecerle A la gente del Departamento de Filosofía Y habernos habilitado Y invitado a habilitarle esta invitación A Adrián Que es aparte de ensayista y filósofo Que muchos de ustedes conocen Es doctor en Sociología En Filosofía y Letras Es actualmente el director De la maestría en Estéticas Latinoamericanas De la Universidad Nacional de Avellaneda Docente de la UBA De la propia Universidad de Avellaneda De Luna Y de la Universidad Nacional de La Plata Autor de varios textos Vinculados a los vínculos Entre Estética, Política Y Teoría de la Cultura Y varias de las cuestiones Que con muchos de los que estamos acá Hemos debatido varias veces Y además hace un par de años También tuvimos ocasión De tenerlo en Mar del Plata Tridimensionalmente En el encuentro Que hicimos en comemoración Del cincuentenario del 62 De la crítica a la transformación En el que Adrián compartió Un panel con Eduardo Bruner Una de las instancias Que más nos movilizaron En ese momento del debate Han pasado ya dos años de eso Parece mentira Porque muchas de esas discusiones Tenían un hilo Digamos que todavía está abierto Que seguimos intentando dar Es una suerte Que aunque sea Con las restricciones Que nos impone La crisis sociosanitaria De nuestro país Y a nivel global Nos estemos pudiendo dar Este momento y ocasión Para escucharnos Para escucharlo Adrián Pero también escucharnos Y discutir nuevamente Todos y todas Algunas de las cuestiones Que más nos interpelan Y que nos interesan Desde la filosofía Pero también Desde y con muchas otras disciplinas En una intención transdisciplinaria Que tendría que atravesar Todos estos debates siempre Así que Bueno, agradecerle muchísimo A Adrián Agradecer la presencia De todos y todas Que se liberaron Un tiempo hoy Para compartir Esta actividad Esta propuesta Le voy a ceder Le voy a ceder entonces La palabra A Adrián Mientras tanto Todos los que quieran Ir escribiendo Durante la exposición Vamos a ir recuperando Los comentarios Las consultas Y después de la exposición Y de lo que Adrián Va a compartir con nosotros Vamos a abrir un espacio Para ese intercambio Para continuar conversando Gracias a todos Gracias Romina Gracias a todos Por estar A todas por estar Hice un pequeño ajuste En el título de esto Que quiero compartir Con ustedes Y que lo voy a hacer En dos tiempos Un primer tiempo Voy a hacer algo así Como la narración De una fábula Que va a girar Sobre Una única imagen Y en una segunda Parte voy a abrir La construcción De Un debate Abierto con ustedes Sobre esto La imagen Que están viendo Ustedes ahí Es una Famosísima pintura De Caravaggio Pintada entre 1600 y 1601 A los 29 años De edad Es la Llamada O titulada Conversión de San Pablo Esa es la imagen Que nos va a Acompañar hoy Y sobre la que voy a Tratar de Pensar junto Con ustedes Algunas Reflexiones Estético-políticas El ajuste Del título De la charla Es Del incendio Del tiempo Como fábula Política Y luego Entonces Discusiones Contarles esto Ante la fatiga Y los riesgos De los efectos De un discurso Monótono Temático Sobre la pandemia Deseo mostrarles A través de una imagen Genética De lo moderno La paradoja Del tiempo presente Paradoja Que conlleva Una ambivalencia De fuerzas Que retienen Y de fuerzas Que liberan En un tiempo Que oprime Para ello Voy a compartir Hoy con ustedes Algunas conversaciones Que atravesaron Casi toda mi vida Quiero contarles La escucha lejana Que se hunde En mi cuerpo Infantil La escucha De la palabra De mi padre Pintor Y profesor De composición Hablando conmigo De Caraballo Parece una conversación Distante De nuestra localidad Y de sus urgencias Pero deseo Recordar Con vuestra amabilidad Un tema Del siglo XVII Tal vez Anacrónico Para muchos Pero que considero Con efectos Intempestivos En el presente De la hora Y que afecta A mis interrogaciones Estético-políticas Hablando Un domingo De lluvia Con tono Plebello Y anticlerical Mi padre Se refiere A la luz Que proviene De campo Y que baña La escena De la pintura De la conversión De San Pablo Y deseo Contarles Que muchos años Más tarde La filósofa Alejandra González Con maestría Ejemplar Un sábado De tarde Con cerveza Mediante Logró que volviera Mis estudios Teológicos A la luz De una historia Material Para radicalizar Los problemas Estéticos Indicando Con su palabra La importancia Del borde Simbólico En torno Al espacio Vacío Sin duda Un problema De refinada Teología Con efectos Estético Políticos Porque allí Se asienta La posibilidad De la fuerza Que libera Narraré Entonces El problema De la conversión De Pablo Como una Fábula Política Ambas Escenas La de mi Padre Y la de la Filósofa Son distantes Entre sí Aunque se atraen Por el centro Vacío De la pintura Que las pone En relación Y que ustedes Tienen Frente a ustedes Quiero recordar Las palabras De mi padre Ante esta pintura No hay aquí Misterio Solo luz Y sombra En la modulación De la tintura Y de la textura Solo hay Evidencias Solo figuras Y en esa Conversación De café Una conversación Que vengo Siguiendo Por años El maestro Eduardo Peñafor Me confirmó Una intuición Sombría Y penetrante Que me preocupaba Aquella de saber Que la teología Cristiana De la historia Transforma Toda la filosofía De la historia En cristiana Y toda la cristología En iconología Cristiana Cualquier estética Que pretenda Otro rumbo Tiene que versela De frente Con una estética Teológica En su pensamiento Y en el mío Interrumpía En ese momento De la conversación Un autor Prodigioso Fon Baltasar Con la misma Fuerza Que nos atravasaba Abby Barbour Y siguiendo Las sendas De Foucault Releí Las epístolas De Pablo Miradas Por la agudeza De la filósofa Beatriz Podestá Donde encontré El arte De la recaída Del cristianismo Como la armazón Más sólida Del capitalismo Y así Comprendí Que cualquier Política Que pretenda Otro rumbo Tendrá que intentar Desarmar La unidad Teológico-política Cristiana Que la constituye Y determina Por ello Sigo Aquí El debate Que marcó El siglo XX Debate Entre Carl Schmitt Y Walter Benjamin Y este será Mi modo De abordar A la estética Como una filosofía Primera Que se pregunta Por el sentir De lo común Por el tiempo Común Y por el cuerpo Común Y lo haré Atravesando Los debates Estético-políticos Modernos Y contemporáneos Para reclamar Al fin Nuestro lugar Descolonizador Sobre los restos De un lenguaje Barroco plebeyo El gesto De Caravaggio Nos impulsa Porque el rechazo Que recibe En su primer intento De pintura De la conversión Lo lleva A vaciar De figuras Su narración Para quedarnos Con esta La finalmente Aceptada Y en el vacío Tiene lugar La potencia De su gesto Anticipo Que este lugar Solo puede Provenir Del desacer Que desobra Y desustancializa El canon Para enfrentar El centro vacío Que resta Como huella De nuestra herida Colonial Los invito Entonces A hacer Una arqueología De lo moderno A través De una escena De la iconología A revisar De modo sumario Los debates Modernos Y contemporáneos Del capitalismo Como religión Y a preguntarnos Por una querella Necesaria Entre lo moderno Y nuestra América Parece ambicioso Pero lo intentaremos Acerca de la arqueología De lo moderno Me detendré entonces En esta escena Que está en la génesis De la transformación Del mundo antiguo Al moderno Escena teológico-política En la que Su tema Configura Un problema De fe Una escena Que no es Abismo Ni éxtasis Ni salvación Sino Conversión Escena Que promete Sin desgarrarse Que se toque En la caída De estofa Y carnadura De Saulo Con la conversión De Pablo Como si se tratara De un salto Sobre sí Del orden Del acontecimiento Que desprecia La idolatría De Saulo Y abraza El incendio Del tiempo De Pablo Esos son Los nombres Ejemplares De una conversión Dramática De una conversión Política Deseo Instalarme De cara A un tiempo Mesiánico A un tiempo De conversión Y metamorfosis De la fe Política Me detengo En este problema Porque toca A la historia Sensible De la totalidad De la filosofía Moderna Y contemporánea Pero sobre todo Por la urgencia Que plantea El nombre De Pablo De Tarso En los debates Actuales Para ello Les pido Recordar El llamado Acontecimiento De Damasco Situado El 25 de enero Del rito romano En el que Se detienen Los más Precisos Teólogos Y filósofos Y en el que Se juega Según las Interpretaciones O bien La irrupción O bien La donación Del tiempo Del cuerpo Común Para la invención De un mundo Por venir Según el relato De los hechos De los apóstoles Las autoridades judías Le ordenan A Saulo El hebreo O a Pablo De Tarso El romano Perseguir A los cristianos De Damasco Mientras se dirigía A ese destino El propio Pablo Cuenta Que una luz Cegadora Le hizo caer Del caballo Dejándolo ciego Él Y los que Cabalgaban Escucharon El fenómeno De una voz Que dice Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Esta voz Que engendra Ceguera Es considerada Por el propio Relato de Pablo Como abortiva De la acción Encomendada En la comunidad Cristiana Que lo asiste Ananías Le impone Las manos En nombre De Jesús Y le devuelve La vista Como un milagro Pablo pide Ser bautizado Cambiando Su nombre De Saulo Por el que Llamará En adelante En la comunidad Cristiana Y su fe Troca De la ley Mosaica hebrea A la fe Cristiana Este acontecimiento Narrado De modo insistente Es el que Mejor designa La conversión Y se opone A la lógica De las metamorfosis Antiguas Es comentado Por muchos Pero en especial Por Gunther Borgman En la más precisa Y documentada Biografía Sobre Pablo De Tarso De modo que Habrá que considerar La expresión Camino de Damasco Como sinónimo De conversión Milagro O epifanía Para la tradición Cristiana También Se constituye En una escena Ejemplar Para la historia Material Contemporánea Donde se la evoca Como uno de los Nombres del acontecimiento Caravaggio Captura Al instante Como el shock De la experiencia Para una liturgia Teatral Llamada Prometer Una nueva fábula Para Roma Pedro y Pablo Son los patronos De la Roma Cristiana Y figuras Inseparables Del evangelio Como hermanos De fe Caravaggio Es convidado A sus 29 años A reemplazar Un mito De fundación Por otro El de Rómulo Y Remo Por el de Pedro Y Pablo Es a esta designación A la que el filósofo Francés Contemporáneo Alain Badiou Llama Fidelidad Al acontecimiento Pensando En Pablo De Tarso Como una Fábula O ficción Útil Que configura La verdad Del sujeto En la historia Este episodio Ha sido Un tema Privilegiado De la iconología Cristiana Eclesiásticamente Considerado Como tema En equivalencia A la Navidad O a la manifestación De la génesis Del mundo moderno Al contemporáneo Se esgrime Este episodio Como el de la conversión Que permite Exponer Algunas tesis políticas Y algunos problemas Estéticos Pero sabemos Que esta escena Ha sido tratada Por grabadores Y pintores De Durero Adoré De Pietro De la Cortona Parmigianino De Miguel Ángel Al Greco Entre tantos otros Que la abordaron Con maestría Excepcional Y a pesar De esto Tal vez Tengamos Que considerar Que es Caravaggio Un plebeyo Barroco En Roma Quien alcanza Su singularidad Michelangelo Su acción Su acción La conversión La conversión De San Pablo Y la crucifixión De San Pedro Temas Inspirados En Caravaggio Por frescos De Miguel Ángel Realizados Medio siglo Antes Y también Por el cartón Para el tapiz De la conversión De San Pablo De Rafael La conversión Pintada al odio Sobre lienzo La que ustedes Están viendo De 2 metros 30 por 1.75 Es un encargo De Tiberio Serasi Tesorero Del Papa Clemente VII El encargo Estaba destinado A una capilla Lateral De la iglesia De Santa María Del Pópolo Que obligaría A ver la escena De la conversión De modo lateral Y esto explica Que tanto La perspectiva Como el escorzo De la pintura Sean muy exagerados Pero hoy vemos La segunda versión En principio Caravaggio pintó Dos cuadros Sobre madera De ciprés Una conversión Y una crucifixión Los biógrafos Baloni Y Velori Relatan En distintos libros Que ambas pinturas Fueron rechazadas Por el cliente Aunque el pintor Había cobrado Un adelanto De 50 escudos Sobre los 400 finales Para recuperar Y recuperarse Del rechazo Caravaggio Vuelve a la conversión Vacía todas Las distracciones Y solo se concentra En Saulo El caballo Y el testigo Que según Las fábulas Se presume Su amante La tensión Buscada Se da Entre los brazos Extendidos Y la pata Levantada Del caballo Como el instante De los instantes Entonces Decide pintar Sobre tela Las versiones Definitivas Entre septiembre De 1600 Y noviembre De 1601 En la larga Tradición De la iconología Cristiana Caravaggio Pinta el tema De la conversión De San Pablo Empleando un lenguaje Cotidiano En apariencia Vulgar Aunque propio De toda su obra Para dar cuenta Del más poético Milagro De las escrituras Narrado Por el propio Pablo Caravaggio Interpreta Esta escena De conversión De modo muy diferente A la tradición Aunque elaborando Las fronteras Del canon Se dispone Ante la impresión Hegemónica De un criterio De autoridad En un límite Heterodoxo Para hacer visible Lo invisible Y lo hace Para revelar Que en la escena No es el misterio Sacramental Lo que domina Sino la base De una ficción Política Transformadora No expone La representación De una doctrina Sin un mito Abierto A una fábula Política Al porvenir La conversión Es una obra Dramática Por la composición Concentrada Y asfixiante De las figuras La escena Tiene lugar En un establo El caballo Es robusto E inadecuado A la retórica Del género Y casi ocupa Tres cuartas Partes del lienzo El ambiente Es nocturno Y ajeno A toda luz Del mediodía Vulgarizando Con cierta Artificialidad La escena Que simboliza Lo divino Para dotarla De cotidianeidad Naturalista La percepción Más sutil Se encuentra En el vacío Como centro De la composición Como una ausencia Que Es un tipo De presencia Como una vacancia Que expresa No solo La conversión Individual Sino el espacio Vacío Destinado En la percepción De Caraballo A un fondo Común Y colectivo De transformación El impacto De la luz Es masivo Y real Y baña Tanto a Saulo Como al caballo Manteniendo A su compañante En una zona De umbral Entre la luz Y la penumbra La escena Revela A la perfección El camino De la fe Tal como lo Describe El propio Pablo Pero la fe En la que Piensa Caraballo Es fe En la propia Caída De este mundo Para abrir En este Otras posibilidades De vida El inmenso Caballo Percherón Parece abismarse Sobre el cuerpo Caído Que implora Con los brazos Abiertos En un éxtasis Nada temeroso Se ha interpretado Que Caraballo Muestra con luz Artificial En lo cotidiano Elementos De la exégesis Del acontecimiento Posibles De ser proyectados Como la Como la paradoja Política De una fe A ciegas Podrá decirse Que el procedimiento De Caraballo Consistió En vaciar Las figuras Para dejar Sus componentes Necesarios Iluminar En la oscuridad Dramatizando La mirada Y abrir El cuerpo A un éxtasis Sin temor En un instante Teatral Este es el modo En el que El pintor Problematiza El canon Y se dispone Como un crítico Del lenguaje De tradición Al mismo tiempo Que transforma De modo singular La inmanencia Profana De la fe Tal vez Puede decirse Que nadie Goza De tal Maestría Del lenguaje Abrazando De modo Vulgar Y plebeyo Un tema Concebido Por sagrado Para Caraballo Se trata De una Ficción Ejemplar Para que La materia Exponga Sus modulaciones En el Ahogarse Del claro Oscuro Y para que El espacio Vacío Se abra Al tiempo De la hora Y lo hace En un tiempo Histórico De misterios Reales Y tangibles Como los que Reclama Ignacio De Loyola O de fe Devocional Como la que Impulsa Felipe Neri En la Atmosfera Romana Me pregunto Entonces ¿A dónde Nos conduce Esta escena De la conversión De Pablo Que con Tanta amabilidad Me están Acompañando ¿Qué matrices Perceptivas Se abren A partir De esta escena Problematizada Por Caravaggio ¿Qué indica Para la historia De las imágenes Una figura Como la que Propone Caravaggio En la conversión Que antes que Representar un tema Concebido por Sagrado Desliza el vacío Del porvenir Político Como drama Caravaggio Puede ser Considerado El ilustrado Barroco Que necesitaba La contrarreforma Especialista En una violencia Visual De efectos Físicos Dramáticos Y teatrales Capaz De abordar Los temas De la fe De modo Profano Plebeyo Y callejero Porque Inventa El gesto De una fe Transformadora De la historia Material También Que debe Exiliarse Pocos años Después De esta pintura A Nápoles Malta Y Sicilia Por el asesinato De Ranucchio Tomassoni El 28 de mayo De 1606 Y que vivirá Perseguido Con precio A su cabeza Enfrentado A cuchillo En otra reyerta En 1608 Pero será En 1609 Cuando se confronta Con un atentado En su contra Del que no retornará A la escena social Y política Porque su tiempo No aprueba Ni su concepción De los temas religiosos Ni su forma de vida Se dice Que murió De neurosífilis La misma enfermedad Que aquejó A Nietzsche Pero lo cierto Es que Después de dos años De huida Y depresión Fue encontrado Muerto En Porto Hércole Muerte dudosa Para muchos Y cercana Al mar Como la de Pier Paolo Pasolini Caravaggio Conoce El canon De Roma Lo perturba A voluntad Con retóricas Nuevas Para la representación Conocida Con invención De figuras Problemáticas Con intensidades Cromáticas Y lumínicas Que modulan El color De tradición Por contrastes Violentos Y pregnantes Aunque nunca Abandona el color Como símbolo Pero lo audiza En los preparados Del lienzo Y los libera En los matices De la pincelada Para concentrar La mirada En el instante De la caída Y el vacío Nos disponen El umbral Sobre el umbral Y sin dejar El umbral Donde quizás Nosotros mismos Seamos El umbral La escena narrada Posee una fuerza De intrusión Propia De una conversión Y esta fuerza De la luz Que proviene Del fuera De campo Embarga y rapta Como un transporte Que llega a Saulo En el que Desde el umbral Nosotros Cerramos la elipsis Y la luz Y la luz misma Que cae Ciega Abra una diagonal Que reparte La penumbra De la acompañante La luz ilumina Una sola mirada Que no vemos La de Saulo Como el cuerpo Elegido Que comparte El espacio central Contra el caballo Percherón Se dice Que esta obra Comienza La pintura moderna Y que es Caraballo Y no Velázquez Quien lo hace Y Caraballo Lo hace Porque abre El espacio Del emplazamiento De las fuerzas En el instante Del acontecimiento En el vacío Entrad y mirad Venid y ved Ved lo invisible En el umbral No hay nada más Que la luz Y la delgada Línea de sombra Que bordea los cuerpos Al cuerpo De la conversión Como al del testigo También A los pliegues De sus prendas El pueblo Le lo sobrenatural Condejos naturalistas Que no nos priva De detalles Al exhibir Las venas En el acompañante De Saulo Y en las patas Del caballo Ni trascendental Ni idealista La escena Busca la evidencia Condejos plebeyos Que bordean Lo real tangible Y lo devocional Naturalista Aunque En un clima Cercano Al centro vacío De las lógicas Protestantes El mito De los biógrafos Recuerda Que el prelado Pregunta Ante la pintura ¿Por qué Has puesto El caballo En medio Y a San Pablo En el suelo? ¿Por qué? Caraballo Ante un posible Segundo rechazo Responde No Pero el animal Está en el centro De la luz De Dios La fábula Nunca alcanza Para tamaña Escena Bíblica Para nosotros La presencia Que invita Al umbral Y al vacío Como potencia Del porvenir Como deseo De comunidad De los cuerpos Que se abre Entre Saulo Y el caballo Es la vía De acceso Y la luz Es la velocidad Límite Del mundo La que Modula La aparición Y la exposición Entra de bed Entonces Ved las conversiones De este mundo Como discusiones Del crédito Y de la fe Pero mis amigos Y amigas Recuerden Que es más fácil Pensar el fin Del mundo Que el fin Del capitalismo Que había comenzado Con esta pintura En el teatro Del mundo ¿Qué boca Esta escena Para que Pablo Ocupe Un lugar central En nuestros Contemporáneos? 368 Años Después Pier Paolo Pasolini Escribe el guión San Pablo En 1968 En épocas De una revuelta Política Contra el fascismo Y las gramáticas Del poder Guión que nunca Se llevó al cine Con el fin De mostrar A Pablo de Tarso Como universal Y eterno Inactual Y anacrónico Capaz de forzar A los contemporáneos A pensar El fascismo Que los rodea El mundo De la historia De Pablo Para Pasolini Integra presencia Y urgencia Santidad Y comunismo De un revolucionero Capaz De sustituir Tanto un conformismo Laico Liberal Y materialista Como un fascismo Jerárquico Violento E imperial Ambas Son las paradojas De nuestro tiempo La historia Ideológica De Pablo Es narrada Con independencia De su tiempo Histórico Porque Pasolini Porque Pasolini Y cree Que es posible Transportar Los enunciados De Pablo Al vórtice De nuestro tiempo Enunciados Que interrogan A sociedades Actuales Igual de desiguales Y criminales Corrompidas Y arbitrarias Como la del Imperio Romano La alerta De Pasolini Reside en pensar Que el fascismo De su presente Es más resistente Al cambio Y acomodaticio A las matrices De reproducción Del poder Pablo sería Entonces Nuestro contemporáneo Porque el azar Fulminante Del acontecimiento De la conversión Estaría siempre En la génesis De una santidad Profana Para Pasolini La figura Del santo Es aquella Que emerge Del acontecimiento De conversión Figura nunca Dogmática Y necesaria Para interpelar El tiempo Por anacrónica Y disruptiva Aunque los contenidos Del azar Del acontecimiento Que instituye La santidad Profana Puedan mudar Su sentido En la historia Pasolini Muestra En la transhistoricidad Tres elementos De la interpelación Del acontecimiento De esta escena Que estamos viendo Posibles De ser Proyectados Como la dirección Política De una santidad Profana A su criterio Pablo Ala Ama contra La ley Y reclama La pluralidad Integrada De los cuerpos De Caravaggio A Pasolini La iconología Permite extraer Tesis Emancipatorias Y políticas Que podrían Sostenerse En la epístola A los gálatas De Pablo Dice allí Ya no hay El éxtasis El éxtasis Sin temor Frente a la ley Aliento Aliento Para la acción Política El anacronismo Y la paradoja Que Pasolini Elabora En la transhistoricidad De los elementos Nos enfrenta Con el desorden Del ser De lo sensible De nuestro presente Acerca del capitalismo Como religión Espero que esta descripción Que he hecho aquí Sobre la Pieza De Caravaggio Nos sirva Para entrar En este Fenómeno Arduo Pablo Define Para los modernos Y contemporáneos La palabra griega Pistis Fe Como crédito En la palabra De Dios Y esta fe La concibe Como sustancia De cosas esperadas Si consideramos Que para creer Se requiere crédito Entonces La palabra Credere Es aquella En la que depositamos Nuestra fe Pablo cree Que la fe Es garantía De lo que se espera La 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 De Caravaggio La 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 anticipar la nueva tierra para perdón, se cortó de momento un segundito si, se cortó un segundo Adrián estoy aquí, estoy aquí bueno, prosigo con la conversación la fe sería entonces la forma de anticipar la nueva tierra para el pueblo reunido de la promesa y nunca es adquirida por el individuo aislado sino por la comunidad de las afecciones en convivencia la nueva tierra es la espera de la resurrección colectiva como lazo social entre los cuerpos el llamado entonces ordo amoris al que evoca Pablo solo se produce entre los cuerpos en el momento presente y por ello es una fidelidad aquel que posee la fides depositada en él por una persona que tiene a esta persona como fuente de acción de transformación o de poder el momento presente sintetizado en la pintura de Caravaggio bajo la luz que dirige al vacío entre el caballo y el cuerpo caído como instante de la conversión abre dos sentidos del acontecimiento mesiánico como transformación de la historia o bien lo comprendemos como donación para la transformación histórica o bien lo entendemos como irrupción que afecta a todos los encadenamientos históricos pero sabemos que nada volverá a ser igual todo ha girado sobre sí en esta escena de este modo fe y acontecimiento quedan ligados en el momento presente de la conversación en el instante de los instantes del debate entre Carl Schmitt y Walter Benjamin a las interpretaciones de Alain Badiou y Giorgio Agamben la voluntad secular de la modernidad ha cedido a una religión cuyos adeptos viven de la sola fe en el momento presente sin ser este momento como en la decisión de Pablo el momento de la conversión Benjamin ha señalado en el capitalismo como religión que se trata de una práctica en la que el culto se ha emancipado de cualquier objeto y la culpa lo ha hecho de cualquier pecado es así que el capitalismo se ha convertido en la institución del puro crédito o del puro hecho de creer perseverando en la fe Benjamin asegura que el capitalismo se convierte en la religión de los desposeídos y de la culpa y que por ello no puede dejar de creer insistentemente en el dinero y en la carne Agamben indica entre dos libros el tiempo que resta carta a los romanos y anarquía y creación que en la epístola a los hebreos se define a la fe como sustancia de las cosas esperadas y se entiende que quien tiene fe o quien ha puesto su pistis su fe en el crucificado toma la palabra de la nueva de la buena nueva como si fuese la cosa como si fuese un ser y sustancia unificados para trastocar el complejo de dispositivos del capitalismo habría que desustancializar y vaciar las prácticas del dinero y de la carne del ego y de la obra que resultan centrales a la modernidad estético-política donde solo restaría en el momento presente la fe en el acontecimiento y en la relación afectiva entre los cuerpos comunes Caravaggio nos invita a no olvidar ese umbral porque este retiene lo simbólico como borde descentra las figuras y asienta al vacío en el momento presente estamos en el umbral de cara al vacío y en el borde de lo simbólico solo resta el modo y la composición como una política que trastoque los tiempos en el ahora capaz de tocar el fondo del sentir común pero habrá que recordar que en una lógica modal del momento presente solo hay política en el instante anacrónico aunque quienes la practiquen diverjan en sus posiciones de conjunto esto quiere decir que el capitalismo como religión de los desposeídos y de los satisfechos por igual asegura de modo consciente e inconsciente la fe en el dinero la carne y el ego ¿cómo no evocar entonces el borde vacío de la escena de conversión de Caravaggio ese que promete la comunidad por venir la palabra de este modo se transforma en la teología política moderna y contemporánea en sustancia por la fe que culmina en la idolatría del dinero de la carne y del ego por ello se dirá que al igual que el cristianismo el capitalismo es una sociedad fundada en el crédito y la deuda y de este modo vive de un continuo endeudamiento movilizado por el crédito débito de la banca y reemplaza a un sacerdote por otro y a una institución por otra en la era de nuestras sociedades sin trabajo el espectáculo del dinero se ha convertido en un equivalente de la idolatría del primer cristianismo como la base de los intercambios haciendo trastabillar el afecto como donación en los modos del lazo social este es el problema central de todo acto de invención el de ser absorbido o no por la idolatría esto es por una ego estética que domina una ego política pero habrá que recordar también que la teología cristiana de la historia transforma toda la filosofía de la historia en cristiana eso es lo que afirma Hansus von Baltasar en su libro Gloria entonces una estética teológica domina todos nuestros gestos plebeyos en el mundo contemporáneo de este modo una potente teología cristiana y no una teología protestante es la que le otorga el poder a la liturgia como ritual de los intercambios sensibles actuales no habría que olvidar jamás en los lenguajes contemporáneos de las artes que Pluto el dios griego de la riqueza y el dinero insiste como dios ciego que reparte el dinero al azar en la base de los intercambios y esto afecta tanto a la colecta cristiana como a la democracia política y la conversión de Pablo está en el fondo de ambas tanto como promesa de redención como caída sin retorno Hans von Baltasar prefiere mostrar que el destino de la teología cristiana es un sentimiento de lo pulcro y de lo puro mientras que Franz Rosenweig señalase del ritual de la liturgia festiva es la acción comunitaria de la mezcla en ese magnífico libro que es la estela de la redención de Rosenweig la liturgia festiva sostenida en la fe del estar en común es valorada por sobre las obras porque la fiesta está en la base de la liturgia más allá de cualquier ego y de toda obra para algunos la fe se opone y para otros resulta inseparable extremando la idea de Simone Weil quien afirma que lo sagrado de la fiesta común solo supone un desobrar como camino hacia lo común ante cualquier proyecto de obra individual en el capitalismo presente este sería el viraje de lo moderno sometido a su límite obrar o desobrar para el teólogo Jacob Taubes Pablo se encontraría ante el acontecimiento en el mismo lugar que Moisés como aquellos perseguidos por la vocación y la donación y de cara al acontecimiento como donación según la lógica de Taubes la palabra griega pistis crédito es vocación de la donación y de este modo Pablo introduce la noción de resto el pueblo como resto es el que festeja por la donación después de los días terribles y se ve así como un anatema el que encarna el nombre de aquel separado de Jesús que guía al pueblo de Dios y que contiene a todo resto que no es el pueblo de Dios será un problema político central como reunir aquellos que se oponen y no pertenecen Pablo es el nombre del anatema como resto y por eso evoca aquel vacío generado por la precisa intuición de Caravaggio mientras Moisés es la guerra la ley y el castigo de este modo el apóstol de los gentiles se presenta a sí mismo y a su comunidad como el amor la fe y la integración es lo que Foucault llama el buen pastor y desde allí deduce todo el poder pastoral que está en la base de la conformación de lo moderno Foucault sostiene en el gobierno de los vivos que el cristianismo es la elaboración incansable entre ley y salvación como camino de una perfección irreversible por ello su problema la del cristianismo es la caída la caída de quienes habían caído luego de llegar a la verdad y a la luz Foucault comprende bien el problema de Caravaggio y lo radicaliza con más caída después de la conversión la cuestión del cristianismo no sería la falta porque este es un problema de la responsabilidad y de la culpa ya presente en el mundo grecorromano el dilema propio del cristianismo sería el de la irreversible recaída de aquel que pierde la verdad el cristianismo dio forma al problema de las relaciones entre verdad y sujeto en la recaída del sujeto que rompe con la verdad en el coraje de la verdad Foucault asegura que la parrecía el acto de vivir de acuerdo a la verdad que se cree es la virtud apostólica por excelencia de Pablo quien vence por la vocación de la donación de la fe frente a la desconfianza de los otros Pablo predica en Jerusalén y en Damasco al lado de sus discípulos a diferencia extrema de Jesús que lo hace solo de este modo la virtud apostólica no se separa de la parrecía griega porque quien habla y vive con valentía lo que cree lo predica con audacia y valor con donación y convencimiento sin embargo para Foucault el cristianismo no dejaría de ser el arte de la recaída el arte de la recaída es el arte de la pérdida de cualquier conversión posible en la que se habría convertido el capitalismo lo que dirime el problema de la fe podría vincularse con una de las primeras lecturas sobre Pablo realizada por orígenes y comentadas por Foucault para orígenes habría dos modos de conocimiento de sí mismo o bien conocerse en sustancia o bien conocerse por sus afectos la primera línea de interpretación nos lleva por la sustancia al problema de la idolatría al problema de la egoestética como base de la política mientras que la segunda modalidad de interpretación permite conocerse según las relaciones de afección composición y efectos en el campo de lo común colectivo como los estoicos orígenes lee a Pablo valorando la relación y afección como parte del examen de conciencia destinado a la vida pública y a los acontecimientos exteriores Foucault elabora estas líneas en su curso en Lobaina que se llama Obrar mal decir la verdad la función de la confesión en la justicia donde Foucault trata de decir la verdad como un modo de configurar una genealogía de la confesión en este punto decisivo se diribe un modo de percepción colectiva de la historia y de otro mundo como dice Caravaggio aquí en la tierra como la percepción de que el el la realidad realmente Gracias. Ahí lo recuperamos, Adrián, un minuto. Gracias. 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 Decía, de algún modo, que tal vez habría que volver sobre el libro El principio de esperanza, de Ernst Bloch, especialmente valorado por Foucault en la entrevista Sublevarse. ¿Por qué ha permitido pensar la unidad futura del reino mesiánico como irrupción, como unidad inseparable de visión del trabajo social, porque considera que la teología política de Pablo es un ejercicio de la paciencia y de la donación en obediencia a la autoridad de la esperanza? En este sentido, podría verse el tema de la conversión como apertura e irrupción estético-política. También se abre una serie de dilemas sobre las razones de por qué deberíamos tener esperanza en nombre de la sublevación. Por fin, el último fragmento que quiero compartir con ustedes, lo llamaría querella por lo sensible desde los bordes de la modernidad. El viento de las tinieblas o el mundo de fango de la modernidad colonial no se definen por singularidades, sino por un programa que condenó la simple existencia del otro. Desde esa matriz se puso en riesgo los verbos futuros subjuntivos y potenciales, indispensables para el animal lingüístico, aunque siempre enfrentados con lo que fuimos y somos para cualquier otro acto de invención. En la construcción metafísica más precisa y en la obra de arte más afirmativa, siempre hay un memento mori. Y tal vez, este sea el reverso secreto de la escena teatral de Caravaggio, o sublevarse o morir. Que toda condición lleve en su reverso un memento mori, indica que no hay ninguna posibilidad de mantener a raya la historia de un tiempo fatal y de una herida colonial, la nuestra. Solo resta el fracaso de lo humano colonial, de sus esferas de civilización, de sus instrumentos administrativos, de su progreso científico y desde sus lógicas educativas. Solo resta el incendio del tiempo como destello y decadencia, como lo llamó Benjamin para un tiempo común. Nuestra América es el archivo ausente y el centro vacío hecho de restos y de marcas de violencia, que parece aspirar al incendio del tiempo que aún la sojuzga. Tal vez solo nos reste el espacio vacante que nos dejó el lenguaje barroco plebeyo, o los restos de las lenguas casi olvidadas de nuestros originarios. Por ello pensar las condiciones sensibles desde los bordes de la unidad hace inseparable la situación geográfica de las prácticas y los repartos del sentir que ya no pretenden salvar ninguna verdad universal de Occidente. Tampoco sus gramáticas de poder de una creación del llamado humanismo blanco, cristiano, secular e ilustrado. Entiendo por gramáticas del poder a la organización articulada de la percepción, la reflexión y la experiencia que orientan la estructura nerviosa de la conciencia en el lío con otros, consigo mismo y con las condiciones impersonales que lo determinan. Las gramáticas de Occidente solo encubren un linaje colonial conocido como la historia sistemática de la bestialización, que ha sembrado su parte maldita como oscura condición en la herida colonial, la miseria efectiva y la sin razón asesina que nos constituye. El proyecto moderno colonial capitalista no conoció tolerancia política, sino exigencias totalitarias que sembraron una idea de comienzo y primacía. Las gramáticas del poder suponen siempre una narrativa estética eurocentrada y egocentrada, y por ello creemos que resulta imprescindible un trabajo genealógico en el presente que permita comprender cómo fueron articuladas tanto las identidades sustanciales y jerárquicas como las lógicas antropológicas modernas de ese sujeto egoestético que somos, también sus protopolis jurídicos sostenidos en una defensa férrea de la ley, y los encubrimientos coloniales en unidades inestables y paradojales bajo todo ese fondo. Nos disponemos entonces desde una lógica plurimodal y multifocal, ni universal, ni esencial, ni jerárquica, ni relativista, ni modernos, ni posmodernos, para abordar el modo fronterizo la idea misma de nuestra América como vacío de archivos que no tenemos. La configuración de las gramáticas del poder y su historia colonial encubre silencio y de forma nuestro senti-pensar, bajo las nociones modernas de obra, de funcionamiento como mecanismo de simbolización, de actitud frente a la identidad sustancial y jerárquica, de la experiencia de nuestros compuestos de fabricación como unidad y o fragmentación. Habrá que recordar entonces, amigos y amigas, que enfrentamos una batalla en el borde de lo simbólico sobre un vacío, sobre nuestro archivo vacío, de Mariátegui a Quijano, de Dussel a Viñolo, prima una insistencia para pensar los restos que están en las marcas de la violencia y en la invención de figuras de retóricas sensibles de nuestro archivo vacante. Esta línea de tránsito fronterizo genealógico, o como se la llama hoy más precisamente, arqueogenealógica, es abordada aquí como una posible geopoética, que indaga en procesos de formación sensible desde el punto de vista de las formas de vida y su matriz de colonial. El camino de nuestro senti-pensar, del que fluyen las poéticas, enfrenta y enfrentará a la estética como una disciplina filosófica nacida entre los siglos XVIII y XIX en el seno del idealismo alemán, ciencia que pretende establecer un canon donde se posturan los parámetros de genio y belleza, y un repertorio de obras maestras como patrimonio de la humanidad. Fuera de ellos, quedan artesanías, folclores, regionalismos, tratados como más o menos exóticos. Al contrario, las poéticas son éstesis y requieren de la memoria de los pueblos en sus peculiares matrices perceptivas, porque están amalgamadas en la materia sensible de sus cuerpos. Cantos, bailes, tejidos, sabores, perfumes, texturas, figuras de las tierras en las que crecieron antes de que fueran territorializadas. Por eso hay una estética y multiplicidad de éstesis, siempre en despliegues, siempre memoriosas, siempre diversas. La estética corresponde a un espíritu que se pretende absoluto, mientras las éstesis se pierden en la enorme ontología de cuerpos posibles y existentes. Mientras la estética tiende a la unicidad del régimen imperial que impone una lengua, una historia única y una etnia superior, las éstesis, detenden tanto de colonizar los sentidos de un cuerpo enmudecido como recuperar receptos y efectos de las sensibilidades plurales, de las lenguas que derrocan las hegemonías gramaticales y los sentidos omnipotentes. Para considerar esa aestesis, tenemos que ubicarnos en una perspectiva decolonial, con las particularidades arqueológicas y genealógicas de una crítica a todas las ontologías de la identidad. No pretendemos ser una historia de esta noción, sino que intentamos reflexionar de modo decolonizador sobre diversos problemas en la singularidad de su constitución. Nos interesan las formas de comunidad, aquellas que no son ni blancas ni republicanas, enraizadas en la especificidad de un entorno que continúa en todos los cuerpos, sin separar animales de humanos, sin separar vegetales de minerales y que los aúna en un continuum donde fracasa la división naturaleza-cultura. Para culminar, amigos y amigas y agradecido que me acompañaran en esta charla para seguir una conversación, el riesgo del presente como el de antaño seguirá siendo la sombra del fascismo como política afirmativa y totalizadora que domina tres cuartas partes del mundo contemporáneo. El evangelio de la culpa que nos rodea y la punición es nuestra causa moral. Algunos creen que no caerán, que no fracasarán, por eso no se disponen en solidaridad con los que ya cayeron, con los que caerán y con los que resten en la caída. fracasar, amigos y amigas, es un camino del aprendizaje de la experiencia porque obliga a la pregunta del por qué caemos y del por qué la violencia es inmanente al deseo de sublevación. El declinar puede ser considerada nuestra condición para desustancializar y desobrar, para vaciar y abrir al futuro político de una nueva tierra y de un nuevo pueblo por venir que no puede ser ni el del terror ni el del miedo. Eso es lo que aprendí a los cinco años en largas conversaciones con mi padre mirando insistentemente esta pintura de Caravaggio que les compartí. Les agradezco mucho la escucha y estoy abierto a charlar con ustedes. Muchísimas gracias Adrián. Bueno, acá ahora se pueden abrir los micrófonos todas y todos si quieren. Si estuviéramos en un lugar físico que añoramos seguramente tendríamos comentarios más inmediatos y aplausos y otras instancias atravesadas por lo corporal en este momento que echamos mucho de menos muchos de nosotros. Así que abrimos ahora un espacio para preguntas para comentarios para críticas pedidos de ampliación puede ser por el chat pueden abrirse el micrófono directamente y comentarlo y lo vamos ordenando si es necesario si todos queremos hablar a la vez. ¿Alguien que quiera iniciar? me está costando mirar a la vez porque está con un poco de delay la transmisión entonces estaba mirando también el chat del YouTube pero estoy ahora con esto bueno si no hay nadie que ya haya iniciado por lo que veo por lo que yo puedo ver interrumpan si me estoy perdiendo alguien de la vista en el chat o por acá en vivo me gustaría bueno hacerte una primera pregunta pero además agradecerte el recorrido y compartir lo que creo que no es simplemente el recuerdo de eso que aprendiste con tu padre mirando Caravaggio sino también el resultado de varias búsquedas posteriores y varios debates y discusiones que imagino desde distintos lugares agradecerte de haberlo compartido me quedaba pensando bueno algunas de estas cosas las hemos debatido en otras instancias asumir digamos por un lado el vacío de archivo nuestro americano que me parece fundamental para poder empezar a pensar y a producir otro tipo de sentido a partir de eso y no seguir repitiendo traduciéndonos en el marco del discurso hegemónico tradicional poder pensar esas otras formas de construcción que vos traías pero creo que hay algo que dijiste al pasar y que podemos consensuar con muchos que continúa muy presente en los tejidos sociopolíticos de nuestros pueblos nuestros americanos con todas sus variantes y es esa presencia del ego estético ese punto como el que siempre volvemos de la constitución de de ese yo sustancial de ese ego sustancial tan claro y tan presente en las construcciones políticas incluso de las voces subalternas de nuestro tiempo y lo pensaba también con algunos de los autores que trajiste y desde algunos de los discursos de esos autores que presentaste un poco así en ese punteo de recorridos de Marietta y Aquijano de Ducena Miñolo incluso en esa en esa línea de autores con los que podemos discutir emergen como en todos nosotros seguramente esos momentos del sustanciales nos atraviesan involuntariamente son parte de la constitución de nuestros discursos entonces ¿cómo te parece a vos? sería la pregunta que que puede colaborar la conciencia ese vacío de archivo con el abandono más paulatino o no de ese ego estético sustancial tan presente en nuestras nuestras formas de producción de sentido gracias Romina la pregunta está está buenísima planteada así creo que es el dilema central de otra pregunta para mí mayor y es ¿qué sentido tiene el arte en los actos de invención si no es puesto a destrozar para decirlo de otra manera a desobrar a desobrar la propia función de la obra la propia aunque la palabra función no me guste la propia función construcción del sujeto del ego artista si no logramos a desarmar ese lugar que es un nudo central en el anclaje de la construcción moderna no hay ninguna posibilidad de pensar de otro modo el mundo contemporáneo en tanto que nuestro mundo contemporáneo es más allá de las voluntades de invención del abandono de ese sujeto está coagulado en la permanente construcción del concepto de obra como sea el concepto de obra es el más peligroso de todos los conceptos que la modernidad acuñó de herencia cristiana y bajo ese concepto de obra se sostiene la totalidad del borde simbólico que nos sostiene en pie entonces pienso acá cuestiones pienso que uno de los caminos de salida extraordinario es el que propone genialmente en sus diarios bail solo descreando y esto significa en su lenguaje enfrentando la arquitectura de la fe escolástica de Tomás de Aquino es decir al arquitecto que hace obra solo descreando es posible una apertura a una relación común por el otro camino pienso en la formidable condición de desarmar de manera plebeya como lo hace Deleuze el concepto de creación crear es siempre un borde antropológico está abierto a la relación involuntaria pero sobre todo impersonal que debe entender que el problema de la percepción que tenemos está siempre montada sobre un inconsciente político el modo en el que percibimos el modo en el que concebimos el mundo el modo en el que nos relacionamos proviene de un impersonal que nos constituye y de un inconsciente que nos determina en esa batalla dice Deleuze hay un umbral formidable para zanjar un problema del presente entonces quiero responder estas dos operaciones o quiero responder con estas dos operaciones la primera desobrar que quiere decir desustancializar que quiere decir desarmar la ontología de la identidad tan peligrosa que se constituye en ley ese es un camino el otro camino es un problema del umbral como verán ese primer camino tiene muchas aristas complejas pero sobre todo cuando digo que el peligro mayor es el carácter sustantivo y ontológicamente identitario digo que ahí evidentemente está el modo en el que quedamos coagulados fijados a una repetición permanente del concepto de obra y de sujeto pero al mismo tiempo digo Deleuze plantea el umbral la figura de umbral es una figura necesaria para pensar que el mínimo de sujeto es la historia un error un error histórico planteado por dispositivos de producción de sensación y de sentido que basculan permanentemente sobre lo involuntario impersonal que nos constituye y determina es muy difícil pensar qué es eso que nos constituye de manera impersonal pero es central para ver que el sujeto es efecto y no obra o sustancia en ese sentido entonces si me corro de ese lugar tan filosófico podría decir esta cuestión desde el siglo X hasta nosotros se ha construido una única voluntad de poder llamada la constitución egoestética del sujeto moderno que se vuelve el sujeto que somos y es ese sujeto el que no tiene ninguna posibilidad de salida porque debe desarmarse a sí mismo para poder entrar en relación de otro modo con el mundo es decir si fuéramos más radicales debe aceptar la caída del mundo conjuntamente con la del sujeto esa es la tesis que plantea de alguna manera genialmente Caravaggio solo en la caída solo en el vacío de la caída es posible la posibilidad de un salto sobre sí digo esto porque aunque insistamos en nuestras comunicaciones aunque estemos trabajando a tiempo completo en este laboratorio tecnoestético del capitalismo mundial integrado que se llama conectividad permanente debemos saber una cosa fundamental que hemos fracasado y que no hay otro camino que fracasar mejor para poder salir o lo que Samuel Beckett llama rumbo a peor necesario no habrá posibilidad de ese viraje si no destrozamos esa figura egoestética no alcanza con la construcción de los grupos colectivos no alcanza con la práctica del desarme de las obras individuales a partir de procesos colectivos denunciación y deseo hace falta un movimiento más un movimiento más y es pensar que la obra no da autoridad y que el sujeto no tiene ninguna autoridad para sublevarse ahora si pensamos eso lógicamente está en juego toda la representación y toda la relación del sujeto con la representación en todos los campos por esa razón utilicé una representación en un momento de ruptura del canon para mostrar que es en la representación interior de la representación donde hay que vaciar algo ahora también traté de demostrar que eso que hay que vaciar se ha puesto por condición de la estética moderna y también de la política moderna que es la que todavía domina nuestro sistema mundo contemporáneo es decir podremos decir que las sociedades disciplinarias se fueron rompiendo y que la sociedad de control es aún más prodigiosa y que nuestro sistema neoliberal presiona de una manera determinada de cualquier modo lo cierto es que por otros medios se sigue consumando el sujeto moderno de la experiencia en los sistemas de representación como constitución de sensación y de sentido en la obra en ese lugar entonces creo que ese es un programa de desarme yo personalmente pienso que Simone Weil y Deleuze tuvieron la máxima lucidez moderna para mostrar esas dos caras la del desobrar y la del umbral ambas caras son caras de salida lógicamente no estoy hablando solo de salidas prácticas no de salidas ontológicas no son solamente una filosofía práctica de lo que puedo hacer como sujeto de lo que puede hacer el trabajo de una escritura colectiva una enseñanza colectiva de un proyecto colectivo de enunciación y deseo sino fundamentalmente el problema de la constitución todavía hoy del nombre propio en el sujeto y el nombre propio en el sujeto está todavía sostenido en el nombre de obra por lo tanto la obra sigue siendo todavía como la institución sigue siendo todavía el último peldaño del poder para poder desfondar la condición antropológica es decir la vergüenza de ser hombres si ustedes quieren en tanto que la violación de América es contemporánea con los campos de exterminio siempre y deberemos entender entonces que ahí eso se constituye como una operación precisa de producción de obra y de producción de subjetivación donde el sujeto tiene un lugar muy preciso entonces para culminar esta primera pregunta que me parece fundamental uno podría hacer una historia entre el siglo XVII y nosotros de cómo se construyó el programa egoestético de la subjetivación actual esa historia la han hecho varios filósofos recorrerla supone grados marcas y precisiones y entenderla supone solamente que ahí hay una figura que aún anuda algo que no estamos dispuestos a abandonar que es el máximo grado de sujeto como constitución todavía dominantemente antropológica entre un mundo que se retira y cae en ese sentido es el que planteo la palabra conversión en un sentido materialista como ven en esa discusión entre cristianismo y protestantismo yo no tomo partido por ninguna de esas condiciones lo que digo con precisión es que ahí hay un problema que aún nos atañe del que no hemos salido de más está decir que si hay una política democrática todavía hoy en el mundo bajo ese nombre todavía está gobernada por los principios de Carl Schmitt es decir de un fondo fascista sobre la historia y en ese sentido si extremamos la tesis de Walter Benjamin que tanto preocupa a Carl Schmitt y no la de Max Weber tendríamos que entender que Benjamin dice que en el tiempo ahora ese tiempo mesiánico del ahora es el lugar donde todo ego se destruye en favor de un tiempo común y de un cuerpo común el debate de Benjamin Schmitt es un debate central para nuestras tesis políticas sobre todo porque la teología política de Schmitt llega al corazón de nuestro populismo es decir tendríamos que ver que toda la estructura política con la que pensábamos todavía está sostenida en Schmitt y no en Benjamin todavía está sostenida en la obra aunque esté pensada en el centro vacío está sostenida en el líder en el liderazgo en la institución en la ley todas formas de una épica moderna esas formas de la épica moderna no nos permiten salir de un lugar para una conversión del tiempo y ahí está el problema medular anclado de las egoestéticas iría por ahí por ahora Romina la pregunta pero alguien había escrito en el chat mientras trataba de responder esto de la manera más amplia posible el camino de Simón Bayer el camino de Deleuze el camino de Benjamin son caminos que no se pueden juntar no se reúnen son síntesis disyuntivas del presente son cosas distintas las que dicen esas filosofías no nos permiten salir en una unidad en un único sentido solo nos plantean paradojas frente a la condición de pivot del presente de la hora alguien me preguntaba por el barroco plebeyo mientras mientras trataba de contestar esta cuestión si podía ampliar esta cuestión bueno ustedes vieron que hice un movimiento curioso y a propósito narrativo al que llamé fábula política fábula política y lo llamé del incendio del tiempo como lo llama Benjamin en los papeles que quedaron en las tesis de la filosofía de la historia sin constituir el centro de esa obra no publicada e inconclusa por la muerte del fascismo es decir fábula política fábula política es el principio central en el que pienso hoy es decir las tesis filosóficas no deben ser claras y distintas como pensaba Descartes deben ser fábulas políticas deben tener alguna zona de oscuridad para el tiempo porque recuerden que todo lo que es claro y distinto se representa y nos domina de ahí la tesis de que algo oscuro en el tiempo presente debe mantenerse como lugar de la conversión no quise implicarlo directamente en la palabra fe salvo porque Foucault con mucha inteligencia mirando la revolución iraní evoca la esperanza de Ernest Bloch para pensar la sublevación es decir que el único nombre de esperanza que conozco es el de sublevación el de sublevación en la historia material pero para esa sublevación no es la conciencia iluminada del tiempo la que obra no es la intencionalidad iluminada del tiempo la que triunfa sino justamente el respeto de zonas de oscuridad excepto entonces respondo a la pregunta por el barroco plebeyo el barroco es el lenguaje caído de nuestra América que está hecho sobre el fondo a una violación lo llamo lenguaje caído porque toda la tradición icónica de la compañía de Jesús es decir didáctica pedagógica y política está sostenida fundamentalmente en esa idea de teatro mundi que Caravaggio nos muestra es decir un drama para comenzar es decir un drama capaz de la conversión del otro en creyente ahora la compañía de Jesús la utiliza a ese drama de manera estrictamente político y lo hace de una manera extremadamente peligrosa lo hace con dos dispositivos un dispositivo son los elementos de proyección de Atanasius Kircher expuestos en el colegio en el colegio de Roma el otro dispositivo es el teatro del mundo que de alguna manera tendrá que acompañar a la formación de nuestros convertidos es decir nuestra tradición originaria luego mestiza nuestro americana ¿por qué cito estas dos cuestiones? porque desde Juana Inés de la Cruz o mejor para llamarla con su nombre fuerte Juana Inés Ramírez de Asbaje la que luchó contra la cruz la lectura del lenguaje barroco nuestro americano está ligado a entender los instrumentos de proyección las formas icónicas de la dominación y las formas poéticas de su transformación del lenguaje de Juana Inés hasta nuestro pasando por Lesama Lima por Severo Sarduy por Aroldo de Campos por Wilson Bueno por Paulo Leminski por Néstor Perlonguer lo que tenemos es una larga historia de cómo apropiarse de la lengua del amo de sus instrumentos de percepción y de sus claves de la lengua del amo de matrices perceptivas entonces ¿qué es un barroco plebeyo? es un barroco que no pretende como la compañía de Jesús convertir políticamente por la institución sino liberar a los cuerpos caídos por la sublevación es decir por las prácticas de una sublevación insistente respecto de la lengua que nos oprime de las prácticas corporales donde la pregunta central es ¿por qué deseamos que nuestra libertad se constituya permanentemente en servidumbre? entonces el barroco plebeyo o el barroco caído es la forma de una de una conversión interna del lenguaje del amo si ustedes revisan podrán encontrar en el Alto Perú en la región ecuatoriana y de Cusco que lo que sucedió siempre con la enseñanza de los motivos europeos en la iconología es que nuestros cuerpos aquí los deformaron transformaron y excedieron ahí abrió una respuesta en términos de qué quiere decir plebeyo quiere decir lo que perfora permanentemente por su elevación a una institución lo que no prosigue una institución por otros medios sino que la corrompe desde dentro la problematiza la cuestiona la vacía la excede son muchas las construcciones retóricas que el lenguaje plebeyo crea en nuestra lengua pero dije que no era el único punto de salida el otro era la escucha de las poéticas de un archivo olvidado las largas poéticas de nuestros originarios que no tienen lugar en nosotros y a la falta de la repetición de este archivo europeo que no paramos de citar faltan poéticas poéticas de un lenguaje de conversión y poéticas de un lenguaje masacrado en esas poéticas aún existe la reserva de su elevación ahora claro para poder entender ese problema es importante entender que la gramática del poder no es una retórica de invención y que toda la tarea que tenemos en el mundo de los lenguajes de invención estético-políticos y si bien uno de esas palabras las separo pero tiene que ver con la definición de estética donde me paré y de estesis donde me paré creo que el fondo central de ese debate está en esta cuestión está en desplazar desarmar el carácter de una gramática del poder dominante y de su inconsciente estético-político y ese es el llamado a las poéticas a que no triunfen sobre nosotros las lenguas de una gramática del poder que no nos dejan retóricas de transformación o conversión por lo tanto es importante recuperar las palabras resistentes no las palabras orgánicas de la violencia dominante de un poder hegemónico de una violación colonial pero para recuperar esas palabras es necesario trabajar en el borde en los márgenes en el lugar del cuerpo caído en el lugar del archivo vacante lo digo justamente aquí porque muchos de nosotros creemos que nuestros archivos están plenos y las más importantes inteligencias de nuestro tiempo argentino citan autores de la tradición europea y necesitamos encontrar nuestras palabras y esas palabras no están en las gramáticas del poder esas palabras están en otro lugar están en las retóricas de invención y esas retóricas de invención están justamente en los bordes de todo canon cuando algo de alguna manera se resiste incluso dentro del canon a ser canonizado cuando trabaja en el borde de la heteronomía de la heterodoxia cuando quien opera o quienes operan en ese borde entienden que lo más importante a defender hoy es lo simbólico es decir el lugar que el fascismo intenta conquistar ahora para todo fascismo resulta mucho más fácil conquistar una gramática del poder que un borde simbólico de sublevación quiero quiero responder de esa manera la pregunta gentil que me hicieron sobre el lenguaje barroco o por qué lenguaje plebeyo porque de alguna manera mantengo en América la tensión de un archivo vacante que de alguna manera opone permanentemente gramática del poder a retórica de invención es que la gramática del poder va siempre al sujeto y a la obra cuando uno dice la palabra mágica gramática de invención uno dice sujeto y obra desarmar ese lugar es el problema fundamental ese es el problema fundamental del capitalismo ese es el problema fundamental de por qué no tenemos ninguna idea de cómo salir del capitalismo ninguna además la única idea que vemos siempre es estar más adentro es decir este momento del laboratorio del capitalismo mundial integrado nos ha dejado más adentro que nunca del capitalismo en un laboratorio de experimentación sobre nuestros cuerpos que es este sistema de virtualidad ejemplar nunca hemos estado tan condenados a esa condición entonces como nunca es importante volver a pensar las figuras de conversión dije no metamorfosis sino conversión aunque toda mi vida discutí en el campo argentino sobre la noción de metamorfosis y dialéctica esa noción que muy bien trata Horacio González en la crisálida para pensar las bibliotecas argentinas siempre discutí la diferencia entre esos dos términos ahora propongo un tercero que está en la base de esta cuestión conversión ahora esa conversión la llamé de un modo específico sublevación y la sublevación no puede calcularse por la conciencia no puede calcularse por la intencionalidad no puede calcularse por la voluntad es la que rompe el inconsciente político que nos determina quería decir eso para esta segunda pregunta y redondear la articulación entre las dos si fuera posible gracias estoy a la escucha por sí sí estuvo bien porque me parece volviste a la otra y a mí me aportó algunas cosas más también de lo que quería preguntar tengo anotados para preguntar a Federico Penelas Fede ¿vos me escuchás? por favor sí estoy aquí ¿oyen a mí? gracias Federico bueno Adrián muchas gracias por la por la presentación especialmente por el el hilo conductor a través de Caravaggio quien no es fan de Caravaggio algún problema tiene creo yo tuve la suerte de ver esa obra cara a cara digamos y en efecto es muy difícil de ver por cómo está distribuido uno tiene que escorcearse mucho para ver algo tengo que pedir disculpas porque en un momento tuve que cortar la cámara porque tuve que bajar salir porque creo que hubo un acontecimiento que me 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 pareció que era pertinente de alguna manera en relación con tu charla Adrián porque aparecieron algunas expresiones a lo largo de toda la charla vacío tecnocapitalismo virtualidad y política y América y lo que el acontecimiento que sucedió es que me tocaron el timbre desde Mercado Libre venía Mercado Libre a entregarme la bandera justicialista que compré para colgar de balcón el 17 de octubre dado que no vamos a poder llenar las calles y nos va lo máximo que vamos a poder hacer frente al vacío de la calle es hacer política virtual y a lo sumo poner la carne y las banderas en los balcones me pareció un acontecimiento que me pasara esto en medio de tu charla eso como un comentario nada más pero que me parece que de alguna manera alude se vincula muy tangencialmente o no con muchas de las líneas que tiraste este pequeño acontecimiento de mi vida cotidiana de hoy pero la pregunta era eso como un comentario como pregunta era si pensaste porque la obra de Caravaggio que tomaste en realidad fue un segundo intento de Caravaggio tras una primera versión que él bueno le rechazaron y esa primera versión justamente no hay ningún vacío es un esta pletórica de presencia esa primera versión con un Pablo en el piso semidesnudo tomando sus ojos dando cuenta del enseguecimiento de esa luz cegadora como mencionaste citando a Silvio y entonces la pregunta era esa obra fue rechazada por la iglesia y tuvo que hacer la otra y la nueva es la que motiva tu reflexión entonces la primera pregunta es si pensaste ese rechazo ¿no? ¿por qué ese rechazo en ese momento? ¿de qué te habla ese rechazo? esa es la primera pregunta y la segunda es bueno hablaste de vacío que el centro de la escena es un vacío pero en realidad hay piernas y hay patas ¿no? en el centro de la escena y hay una herradura ¿no? que es casi como la primera manifestación del animal cyborg ¿no? una herradura es la primera intervención fuerte sobre el cuerpo de un animal configurándose la herradura como parte de ese cuerpo me parece que las patas las piernas del del que permanece el pie que no sabemos bien quién es o qué ¿no? quizás hable tanto como la figura del vacío ¿no? entonces quería una reflexión si podías si te si te motivaban algo esa esa doble centralidad de las piernas y la herradura gracias sí Federico sí sí agradezco eh eh agradezco la 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 figura que generaste y y por el venidero 17 de octubre el día sábado eh que habría que considerarlo de una manera más o menos potente como el único gran acontecimiento de la historia argentina que produjo justamente la conversión de lo no visto en visible pero eso no significa en ningún modo como se puede decir alguna vez retocando esa escena Leonardo Fabio en Perón Sinfonía del Sentimiento que lo que ahí sucediera era un espacio lleno sino era el constante movimiento de algo que no iba a poder llenarse nunca parto de esa primera cuestión y voy a la pregunta siguiente es decir si hay algo de la promesa de esa escena llamada acontecimiento es que una acción de múltiples anarquistas gremiales fue incorporada por ejemplo Cipriano Reyes fue incorporada de manera genial por un coronel de la nación que fue capaz en un momento determinado de la historia de entender algo muy preciso que ese movimiento no podía jamás liderarle una persona no era un sujeto de la historia sino era la canalización de ese movimiento a través de sujetos de la historia que cualquiera podía ocupar ese lugar pero evidentemente cuando alguien se corría de ese lugar lo que iba a ver era el desacuerdo la escena extraordinaria de Cipriano y Perón para recordar esa bandera que mostraste es la escena de un debate necesario Horacio González lo cuenta muy bien en su libro Perón en un capítulo central y habría que considerar que hay dos grandes libros de la historia argentina dramáticas sobre esa escena el que cuenta Horacio González el que cuenta León Rosichner Perón entre la sangre y el tiempo y en los dos está pivotando este problema del lleno y del vacío el de la representación de una totalización o el del movimiento de un pueblo en marcha sin figura que debe atravesar para su constitución la historia dada el 17 de octubre es el tiempo ahora del tiempo común de una comunidad del cuerpo común ahora ese cuerpo común no está hecho de sujetos independientes aunque sus proveniencias en uno u otro lugar de un otro lugar del gran Buenos Aires en ese momento fuera clave para constituir ese colectivo que en realidad no forma nunca la suma de unos sujetos independientes y no suma la suma de las partes al cuerpo colectivo nunca se puede producir esa suma lo que le dice Cipriano Reyes a Perón es los que llegan son minorías que se volverán en un cuerpo colectivo y ese es un gran aprendizaje para la historia argentina hoy que debatimos en una política muy cerrada entre mayorías y minorías es un gran apresaje el poder pensar que los que llegaron al 17 de octubre son minorías de proveniencias locales del conurbano que se volvieron de momento un cuerpo en el vacío ahora voy a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con esta excusa de la fábula política que ha sido la figura de Caravaggio pero a su vez me parecía ejemplar porque cuando Foucault en las palabras y las cosas se detiene en Velázquez y en la famosa idea de Velázquez yo lo que quise producirles hoy es un movimiento incómodo les dije no, no es Velázquez el que funda la modernidad pictórica es Caravaggio ese movimiento que hice incómodo tiene que ver porque es el que discute el canon y no el que juega con los dobles recuerden que para Foucault la tesis fundamental de la transformación de un dispositivo político tiene que ver con el desdoblamiento que la modernidad fabrica en el sujeto y para el cual él va a utilizar de manera magistral a Borges y a Velázquez ahora yo me corrí de Borges y de Velázquez y dije la herida colonial del barroco plebeyo y fundamentalmente el vacío ¿y por qué hice ese movimiento? porque pensé bueno ustedes pueden ver la primera las primeras dos obras en ciprés pintado en madera de ciprés de Caravaggio son extremadamente precisas son al mismo tiempo una conversión y una crucifixión las dos están hoy en museos en sendos museos del mundo pero lo cierto es que pasa algo con esa primera figura Caravaggio sabe que tiene que discutir con alguien del poder de su tiempo es muy joven pensemos en un joven de 28 años que está discutiendo con la iglesia y con Aníbal E. Carracci el gran pintor de su tiempo que de alguna manera le está proponiendo a la iglesia una épica de la contrarreforma algo así diría yo en términos un poco vulgares como cualquier filósofo que estuviera proponiéndole a un gobierno actual una épica de la política contemporánea bueno justamente Caravaggio en vez de entrar la primera operación que hace es la de una épica una épica en el sentido de los mitos antiguos que está plena pletórica de figuras de la tradición bíblica pero atravesadas por la conversión mitológica romana es absolutamente interesante la figura que propone pero se da cuenta en el rechazo ¿por qué se produjo el rechazo? es muy complejo el debate sobre esto los historiadores de la época sobre todo Valor y Beloni que son los que hablan de la vida de los pintores y de los arquitectos en ese momento histórico lo que cuentan es que Caravaggio era muy impulsivo con el debate de negociación política respecto a la figura que la iglesia necesitaba para la contrarreforma impulsivo quiere decir que de alguna manera debatía muy fuertemente que el camino que estaba haciendo Caracci era un camino de infinidad de figuras que no terminaban de convencer a los que habían perdido la fe sin embargo en el debate de sus 27 y 8 años lo convencen de hacer una apuesta sobre esto y él muestra en la primera escena que pinta que mantiene la misma maestría que Caracci para una épica de la iglesia ahora obviamente si Caracci lo hacía no lo hacía Caravaggio la iglesia le pide algo tremendo que podríamos entender que es lo mejor que le pasó en su historia le pide refundar el mito y podrían escuchar ustedes en esa condición que esa sería la única tarea del pre para nosotros refundar el mito ahora le dicen hay que correr el lugar las figuras que vos propones tienen que ser tienen que convencer al que no tenga ningún grado de fe no al que conozca y esté adentro si ustedes quieren y de manera un poco más erudita diría que el problema es el mismo problema que se produce en el siglo II en el primer cristianismo cuando una obra clave como el pedagogo lo que intenta es modificar la lógica estoica de una manera muy precisa desde adentro porque el problema no era convencer a los que estaban vencidos sino explicarles de qué manera la filosofía antigua se había vuelto ahora una conversión cristiana voy a tu pregunta entonces al corazón lo que Caravaggio se da cuenta es que tiene que vaciar y durante 13 meses pinta hay un estudio muy curioso sobre esta obra en el que inicialmente hay más figuras y va deshaciendo durante este tiempo las figuras que son y se queda en una tensión la supuesta tensión ahí voy Fabiola la supuesta tensión que él logra construir y esto es parte de la fábula biográfica es la tensión entre el amante de Saulo y Saulo que en realidad si quisiéramos contarlo en otra clave era entre el amante de Caravaggio y Caravaggio esa fábula que está ahí es la que le permite una tensión del cuerpo a cuerpo propio del cuerpo religioso si uno tomara esas tesis maravillosas de Lebrun luego tratadas por Freud lo que hay ahí es algo muy genial es lo que dice es si uno ama a alguien eso sostiene la relación en la caída pero ese amor que está en juego es un amor de relación de identificación ahora es una relación que de alguna manera no constituye el fondo de lo que voy a contar el fondo de lo que voy a contar es el instante de una pata sostenida de una pierna venosa lógicamente digo esto a propósito porque lo primero que le dice el plegado es lo manda de vuelta con la pierna venosa y con la pata del caballo venosa y le dice no necesitamos esto no necesitamos tanto cuerpo lo que necesitamos es más espíritu y ahí Caravaggio responde algo muy concreto solo cuando hay cuerpo es posible tratar la tensión en el vacío de una amorosidad entre el que está de pie y el que está caído esa afección es la que sostiene una batalla la que sostiene una lucha o la que sostiene un acto de fe no es cualquier tensión es una tensión ejemplar es la tensión entre dos amantes narradas en el momento de la suspensión de un acto para dejar en ese intervalo la posibilidad del cuerpo común Pasolini que es muy pícaro mira esta escena como la escena de una orgía que está en la base colectiva del pensamiento de Caravaggio es decir de una santidad orgeástica que sería la base de un cristianismo muy primitivo muy discutido por cierto pero que Caravaggio tendría muy presente y Pasolini también creo que ahí estaría a este problema es decir sintetiza vacía transforma la condición de la épica en la condición de la suspensión entonces cualquier filósofo del presente que se precie en términos de un pañamiento por ejemplo a una política imperante hoy podría estar pensando que no es tan efectiva esa escena porque la épica del movimiento colectivo lo que aprendimos en la historia que lo que Caravaggio logró es mostrar cómo la tensión de esa amorosidad de los cuerpos abre la posibilidad del cuerpo común ahora lo que muestra en esa escena Federico es algo muy distinto muy distinto a la escena anterior en la que el relato intenta discutir una épica entonces si ustedes quieren Caravaggio asume la condición trágica de su tiempo y al mismo tiempo acepta que la épica no es un camino único de salida la épica de la unificación forzada no es el camino sino el vaciamiento para que lo que pase por allí sea una transformación de fondo de lo sensible claro con tu ejemplo inicial muy inteligente ahora todo ha cargado de sentido de otro modo porque efectivamente lo que hiciste es cargar a Caravaggio en esa escena del 17 de octubre es decir de un acontecimiento ahora bien estaría buenísimo que pudiéramos pensar eso lo que yo trataba de pensar hoy con ustedes es qué tarea nos queda hoy cuando estamos fatigados de tanto embate de palabras de sentido común sobre la pandemia de palabras de sentido común sobre nuestra fatiga en el mundo de palabras de sentido común sobre los actos del ejercicio político nos queda volver a pensar que si hay una estesis esa solo puede ser una filosofía primera es decir una ontología política de los cuerpos por esa razón estética no es canon categorización figuras todo esto es un debate de las poéticas estéticas una filosofía primera que se plantea ontológicamente cuál es la fuerza que libera o la fuerza que oprime si ustedes atentamente me escucharon hoy de lo único que hablé fue del catejón estoico convertido en cristiano es decir ese problema donde una ética se vuelve una política ¿qué quiere decir que una ética se vuelve una política? que los estoicos piensan una lógica ética mientras que Pablo piensa cómo modelar los cuerpos del porvenir es decir piensa una política integral de los cuerpos entonces es posible decir como dicen algunos filósofos que una vez que esa política se produjo no hay retorno a la ética es decir siempre la política absorbe toda ética en ese sentido entonces traté de mostrarles que la idea de la fusión ética guión política se resuelve en lo que Foucault muy inteligentemente en el seminario sobre la carne indica se produce entre el mundo estoico y el mundo del primer cristianismo en esa pedagogía está toda nuestra historia política Caravaggio era un gran lector ilustre del primer cristianismo y no buscaba cualquier figura sino que buscaba para este mito la figura más potente para una relación ahora bien en este punto tal vez solo provoco frente a tu pregunta Federico más problemas pero lo que trato de marcar es que ante la condición trágica del presente la salida no es solamente una unificación forzada épica sino una sublevación que viene de los vacíos y esos vacíos no pueden ser identificados únicamente con la idea de gubernamentabilidad de Carl Schmitt de la relación amigo-enemigo acá lo que plantea Caravaggio de manera ejemplar es el ordo amoris antes que el amigo-enemigo y ese es el problema que estaría en la base del nombre 17 de octubre el ordo amoris es más que la relación del amigo-enemigo ahora bien para poder entender ese problema de fondo hay que colocarse en un lugar plebeyo no en el lugar del poder porque todo lugar de una gramática del poder sin duda le resulta muy incómodo esto el poder necesita épicas necesita relatos no faulas de conversión y entonces es importante entender que este es el problema de quien intenta defendiendo la cosa pública como lo hago hoy de este modo tratar de mirar otra cosa que no sea el sentido común o el buen sentido moral que es el que parece que todo el tiempo va guiando nuestras decisiones va guiando nuestras enseñanzas o nuestros aprendizajes y en ese sentido digo que los últimos 30 años me pasé pensando esta figura que vos me marcás Federico la paradoja de la relación la paradoja como la gran figura de lo contemporáneo unida a este otro movimiento cómo salir de las épicas de las gramáticas del poder para aceptar un tiempo trágico que debe vaciar para producir un movimiento si no se vacía para producir un movimiento estamos anquilosados en un desacuerdo sin fin coagulado para la historia ya conocemos lo que viene en el paso que sigue se llama la lógica de Moisés la guerra de todos contra todos para que un pueblo elegido triunfe entonces como conocemos bien esto es importante estar alertas alertas de que el espacio vacío no es solo épica de una guerra es también modificación para que tenga lugar el ordo amoris idea fundamental de Spinoza y lo podría llevar por otros medios a ese sitio lo que pasa es que como ustedes vieron esta pintura de Caravaggio es contemporánea de la tempestad de Shakespeare pero es contemporánea de los ensayos de Montaigne y es contemporánea si se quiere del problema de la conquista de América es que cuando digo compañía de Jesús digo que ellos entendieron muy bien cómo se trata desde el poder entonces lo que digo es que esta pintura que funda lo moderno es al mismo tiempo como dice Foucault hay que buscar donde algo encadena lo que libera esto es lo que hago en esta investigación arqueogeneológica donde algo encadena hay que buscar lo que libera quería contarte eso Federico pero agradezco mucho las dos intervenciones la de la llegada de la bandera y la de tu pregunta sobre las dos pinturas gracias Adrián y agradezco mucho toda la intervención desde un formado en el pragmatismo y lector de William James uno de los grandes filósofos del cuerpo y la conversión así gracias al cual escribí hace mucho un pequeño ensayito sobre la conversión llamado Hacerse Peronista así que el 100% de lo que dijiste lo comparto plenamente justamente entre otras cosas por ese legado conceptual del peronismo al lenguaje americano que son las palabras conducción y movimiento que son dos palabras que resumen justamente la paradoja y la tragedia que vos estabas enunciando me parece así que gracias no te agradezco a vos bueno muchísimas gracias Adrián por todo por la exposición por la respuesta generosa abierta compleja a las preguntas porque eso enriquece mucho lo que queremos pensar con y desde tu intervención y ahí nos quedó para cerrar si querés tirar algún dato sobre el que te pedía Fabiola donde seguir un poco esta idea de tu trabajo sobre el concepto de conversión en qué libro por dónde continuarte en esta lectura no me parece que es un gran tema digamos ahí Federico planteó revisar el problema de la conversión desde líneas que tienen que ver con el pragmatismo en mi caso personal todo el campo aunque creo que el pragmatismo puede ayudar mucho esta cuestión en mi caso personal el problema del movimiento de la conversión creo que hay que seguirlo en la filosofía contemporánea conjunto en su abanico por ejemplo hay una conversión de la que trata Carl Schmitt en 1923 en un libro que de alguna manera habría que volver a leerlo y que se llama creo que ahora no me acuerdo exacto pero creo que la traducción es Imperio Romano y Cristianismo en la que discute con empieza la discusión con el problema de Benjamin el otro problema pero recuerden que conversión lo traté en el sentido de sublevación es decir en el sentido de una esperanza que no tiene nada que nada de espera es decir en el sentido de la esperanza de lo que emerge de abajo es decir de la fuerza que libera ahora para llegar a ese lugar es importante los textos que fueron recuperados a lo largo de las tesis de la filosofía de la historia para eso recomiendo la lectura de la traducción chilena de las tesis de la filosofía de la historia que hace mi amigo Pablo Yarsun la recomiendo en particular porque tiene los fragmentos en el que aparece todo el tiempo dando vuelta en la idea de lo mesiánico la noción de conversión en Benjamin ahora la idea de conversión está atravesando a toda la filosofía contemporánea sin lugar a dudas pueden seguirla muy bien de un modo muy incómodo en los textos de la conversión maoísta de Bayú que es un problema incómodo pero un problema con el que hay que revisar en los liderazgos del presente sobre todo recuerden esa idea de Mao Zedong de dirigir a los espíritus en oposición en el arte de la conducción de Mao Zedong y creo que ahí hay un tema bien interesante sobre el problema planteado el otro lugar a seguirlo es en Agamben cuyo problema también es el problema de la conversión y creo que también está trabajando si yo quisiera plantearles la conversión como la idea del acontecimiento tal como la planteé volvería a algo al que le dediqué 35 años de enseñanza en mi vida en la Argentina que es la obra de Deleuze entre diferencia y repetición y lógica del sentido pero sobre todo lógica del sentido en el que el problema fundamental está en entender qué significa el acontecimiento qué significa girar sobre sí o que algo me espera recuerden que Deleuze tiene esta tesis tan tremenda en la que de alguna manera dice lo siguiente ser digno a un acontecimiento es asumir que algo me señala y me espera antes de mi llegada cuando alguien me preguntaba en la facultad de filosofía de Puan en los seminarios de doctorado qué quiere decir eso yo no sabía cómo responder pero claramente acontecimiento quiere decir ahí que algo impersonal está en su cara eterna en el lugar de la historicidad de la hora es la misma idea de la condición mesiánica de Benjamin algo eterno está acá en el ahora ahora está esperándome está indicándome ser digno de eso es poder entrar en eso ahí tanto Deleuze como Benjamin van al cuerpo colectivo van al problema de lo impersonal van al problema de la colectividad perdón si me extendí pero lo hice anotado de manera tal de que tenga muchas pistas para la entrada a un problema que hay que verlo de manera materialista yo no lo estoy tratando en el sentido del cristianismo ortodoxamente lo estoy tratando por una filosofía material bueno espero que esto esta ayudita de entrada por ahí no son los únicos textos recomiendo volver a leer a Jacob Taubes la teología política de San Pablo su último seminario dado antes de morir al mayor conocedor de la filosofía de Pablo en Occidente creo que es un gran libro para ver la figura de la conversión también bueno agradezco que me hayan acompañado esta tarde que me hayan preguntado que hayan escuchado agradezco a todos los presentes hubo algunos amigos que acompañaron esta tarde agradezco mucho a Gabriela Milone que está ahí escuchando muy atentamente y a quien me gusta mucho su obra su modo de pensar poéticamente agradezco a otros que estuvieron acompañándonos y que ya se fueron hace un ratito gracias muchas gracias Romina muchas gracias a todos por conversar esta tarde y aspiro a que no nos demos por vencidos se entiende que cuando tengamos que hacer algo sea en la mayor intensidad de una idea es la única forma de defender la cosa pública hasta último momento esa es nuestra tarea no nos queda otra no hay otra tarea muchísimas gracias Adrián muchas gracias a todos y todas que tengan buenas noches brinda con ustedes en un ratito